respetados en lo que piensan, pero es claro y es evidente que no hubo una convocatoria, es decir, aquí en Juárez creo que es un tema que no ha permeado por la comunidad juarense y en el debate me parece que la doctora cada día se ve más consolidada, más firme, más y bueno, ya sabemos que es una mujer muy preparada, pero creo que ha evolucionado muy bien en los tres debates, para mí fue contundentemente la ganadora, por otro lado vi a la candidata de la oposición muy desdibujada, pues con esta estrategia que parece que es una estrategia nacional, de estar atacando, señalando, golpeando, calumniando, que francamente no le veo futuro con la gente, ya la doctora Chengua es muy completa, creo que Maynes se movió bien, aprovechó bien el debate para darse más a conocer y seguramente buscar crecer en las preferencias, pero sin duda para mí la ganadora de manera muy oportuna fue la doctora Claudia Chengua.